¡Aplausos! 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 ¡Am — ¡Aplausos! ¡Santén, respeto! ¡Tenga, caras! ¡Familio Fieres! ¡Rajas! ¡Viva, se pone, se baña, familio Flores! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Familio Fusy! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eso! ¡¡Fuera, fuera, frต Códamorto! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Habal, fuera, fuera! ¡Vamos a ver, regidora! ¡Sírvete, Diego! ¡Sírvete, Diego! ¡Sírvete, Diego! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!